Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el Pastor Adam Lehmann. El Salmo 132, versículos 8 a 18. Ven, Señor, a tu lugar de reposo. Ven con tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia, y que se alegre el pueblo que te es fiel. Puesto que amas a tu siervo David, no le des la espada, que es tu elegido. El Señor le hizo a David un juramento, del cual no va a retractarse. A tus hijos los pondré en tu trono, si ellos obedecen mi pacto. Yo les enseñaré mis testimonios, y también sus hijos y descendientes. Te sucederán en el trono para siempre. El Señor eligió a Sion, y decidió establecer ahí su santuario. En este lugar viviré para siempre. Aquí es donde quiero establecer mi trono. Multiplicaré el alimento de mi pueblo, para que los pobres se sacien de pan. Los sacerdotes se cubrirán de triunfo, y el pueblo del Señor cantará de alegría. Ahí renacerá el poder de David, y mantendré encendida la lámpara de mi elegido. A sus enemigos los dejaré confundidos, pero la corona de David mantendrá su esplandor. En el nombre de Jesús. Amén. El hijo del gran rey David, un gran rey mismo, el sabio rey Salomón, escribió este salmo para recordarle al Señor que había hecho una promesa de preservar la línea de David. Como David había llevado el arca del testimonio a Jerusalén, del mismo modo, Salomón subraya la importancia de sacar el arca del tabernáculo y llevarla al nuevo templo que había construido. Y en este salmo, Salomón utiliza la ocasión para recordar al Señor que el Señor mismo ha prometido preservar el linaje de David, y le pide que cumpla su promesa. Esto es algo muy audaz de hacer, ¿no? ¿Qué derecho tenemos a recordarle al Señor las promesas que nos ha hecho? ¿Cumplimos las promesas que hacemos? No. Entonces, ¿por qué pensaríamos que tenemos el derecho de acercarnos al único Dios veredero, el Creador del universo, y orar con audacia? Pues, ¿por qué nos lo dice? Cuando Jesús nos da el Padre Nuestro, cuando oramos las palabras, Padre Nuestro, que estás en los cielos, se nos da un privilegio increíble. Después de todo, con esto, Dios quiere atraernos para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre, y nosotros, sus verederos hijos, a fin de que le pidamos con valor y plena confianza, como hijos amados, a su amoroso Padre. El Señor quiere que oramos con valentía. Cuando Salomón le recuerda al Señor sus promesas, no está haciendo nada más que orar, hágase tu voluntad, Señor. Es decir, si el Señor hace una promesa, podemos estar seguros de tres cosas. Primero, sucederá. Segundo, es su buena y graciosa voluntad. Y tercero, es lo mejor para nosotros. Entonces, esta promesa de preservar la línea de David, ¿por qué hizo el Señor esa promesa? Bueno, como todo lo demás en la Escritura, se trata de Jesús. La línea de David importaba por una razón. Salomón era la línea a través de la cual nacería el Mesías, el Salvador del mundo, a quien se le prometió por primera vez en Génesis 3.15. Vendría de la línea de David. Esta fue la promesa del Señor. Cuando oras al Señor para que te perdone, como él prometió que lo haría si te arrepientes, estás orando por fe. Cuando oras al Señor para que te dé paz, como él ha prometido darte a través del perdón de los pecados recibidos a causa de Jesucristo crucificado, estás orando fielmente. Debemos ser audaces cuando oramos. Debemos pedir misericordia sabiendo que el Señor es misericordioso y sabiendo que Él desea mostrarnos misericordia. Debemos recordarle al Señor de sus promesas increíbles para nosotros, sabiendo que siempre cumple sus promesas. Al Señor le gusta cuando le recordamos las promesas misericordiosas que nos ha hecho, porque así demostramos que confiamos en Él, y puedes confiar en Él. Tu Señor ha dado a todo, incluso a su propia vida, todo para ti. Y según su gran amor por nosotros, su amada creación, nos invita a orarle, como hijos amados, a su amoroso Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristoenelcentro.com.